¡Suscríbete! Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisamos quiénes son hoy nuestros invitados. Hoy nos acompañará Gabriela Rivadeneira, asambleísta nacional y secretaria ejecutiva de Alianza País. El diálogo propuesto por el presidente de la República, Lenín Moreno, tiene exclusiones o hay lista negra en Alianza País. Hablamos sobre la reactivación de la fiscalización y el control político con la censura al contralor Carlos Pollitt. Es el comienzo de esta lucha anticorrupción o solo una cortina de humo a la lista de sobornados por Odebrecht. Lo vamos a analizar. También hoy nos acompañará Eliseo Azuero, asambleísta independiente, integrante de la bancada de minoría e integración nacional. Vamos a hablar sobre la responsabilidad de la Asamblea Nacional en control político, de la administración del Estado, los juicios políticos al contralor general y al vicepresidente de la República. Y además, Mauricio Pozo, consultor económico y excandidato a vicepresidente de la República por el Partido Social Cristiano. El plan cuatrianual del gobierno y la recuperación de la economía nacional. ¿Hay el espacio necesario para programar un plan que supere este círculo vicioso de déficit fiscal, endeudamiento agresivo, aumento de carga tributaria, baja de producción y empleo? Vamos a examinarlo. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información, en contacto directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días, buenos días a todos. Lenín Moreno, como presidente de la República y como presidente de Alianza País, ha definido que el proyecto político debe pasar de la confrontación al diálogo y hacer una cirugía mayor contra la corrupción. Gabriela Riva de Neira, como presidenta de la Asamblea Nacional, fue protagonista en el estilo anterior de la confrontación y ha formulado observaciones al diálogo y comparte el alcance de una cirugía mayor que en el espacio y en el tiempo supere la década de la revolución ciudadana. Gabriela Riva de Neira, Asambleísta Nacional y Secretaria Ejecutiva de Alianza País. Buenos días, bienvenida a contacto directo. Buenos días, Alfredo. Un saludo muy especial a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Respecto al diálogo, usted lo considera válido, pero no está de acuerdo en que el presidente Lenín Moreno invite a Cintia Viteri y a Adán Luzbarán a aportar ideas en la lucha contra el microtráfico, porque esa fue la invitación concreta, solo para eso. ¿Hay una lista negra en Alianza País para el diálogo? Me parece que el diálogo ha sido parte fundamental de la construcción de la revolución ciudadana. Recordemos nada más que la revolución inició con una gran minga participativa. Esa lluvia de gente, marea de gente que fue justamente a Montecristi a la construcción de esa constitución que parió la nueva patria. Fue parte inicial de ese país de participación, de confianza y creencia en la organización política y social. De tal manera que de ahí se ha desplegado una serie de acciones para mantener el diálogo como proceso de construcción social. Somos el único país en el mundo, por ejemplo, en aplicar la consulta prelegislativa para poder retroalimentar el contenido de las leyes directamente con la ciudadanía, directamente con las organizaciones. Hemos promovido una serie de normativa que faculta justamente la participación de la ciudadanía. Y ahí haciendo un paréntesis, un llamado muy cariñoso a los gobiernos autónomos descentralizados para que puedan implementar no solamente los consejos de participación como es mandatorio, sino también la ocupación de la silla vacía que son procesos también de participación ciudadana permanente en los territorios. El tema de las leyes, del control social, me parece fundamental que el diálogo tenga que mantenerse y tenga que fortalecerse. Gracias al diálogo hemos podido seguir construyendo, contrapodiendo, contrarrestando, retroalimentando un proceso de revolución ciudadana. No se puede observar que al comienzo, en efecto, hubo esa amplitud, esa gran amplitud, e incluso de esa manera creció también Alianza País. Pero con el tiempo, como Alianza País fue ganando todas las elecciones y obteniendo las mayorías del caso, se convirtió en una especie de dogma de que para poder determinar algo habría que ganar una elección. Es decir, que de alguna manera, ese buen comienzo se fue distorsionando con el tiempo a medida que Alianza País iba acopando las diversas funciones del Estado. Me parece que todas las funciones del Estado tienen sus roles muy claros, específicos, autónomos e independientes marcados por la Constitución en Montecristi. Pero me parece además que ahí nos da toda la razón. En 10 años pasamos 14 procesos electorales, es decir, confiando absolutamente en la voluntad mayoritaria del pueblo ecuatoriano, que es nuestro principal mandante. Y por eso es que ahora, en este nuevo momento del proceso político de la Revolución Ciudadana, que lo encabeza el compañero Lenín Moreno Garcés, uno de los temas fundamentales de la organización política de Alianza País y de los aliados es acompañar el cumplimiento de ese plan de gobierno que ganó en las urnas el pasado 2 de abril y que tiene la hoja de ruta absolutamente clara en el tema económico, productivo, social, cultural, en los temas que son sustanciales para el país, para la generación de empleo, que son parte de las preocupaciones... Lenín Moreno era vicepresidente de la primera etapa de ese amplio diálogo. Pero sin embargo, es Lenín Moreno quien se refiere a que ha habido una etapa de confrontación que fue necesaria, incluso lo dice, pero que ahora se necesita otra etapa de diálogo. O sea que él está de alguna manera reconociendo que es necesario profundizar y ampliar ese diálogo. Entonces, por eso es que llama la atención que como usted, como Secretaría Ejecutiva de Alianza País, se oponga a que en ese diálogo respecto puntualmente al asunto del microtráfico no se incluye, digamos, al Partido Social Cristiano y al Partido Rolosista, digamos, a los líderes, a Agderán Bucarán Puley. A mí me parece que siempre los mecanismos para la profundización del diálogo van a ser positivos en la construcción social. Primero, me parece que retomando el tema de la agenda política, nosotros tenemos una agenda que cumplir, un plan de gobierno que fue votado por la mayoría del pueblo ecuatoriano. Por supuesto, bienvenidas sean todos los aportes, todo lo que sirva para seguir construyendo y solventar temas que son absolutamente sensibles y que tienen que ser tratados con muchísima responsabilidad, como es el tema de la lucha contra el tráfico, el microtráfico, sobre todo para poder precautelar y cuidar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a los adolescentes que están en las instituciones educativas altamente amenazadas por este mal llamado microtráfico y que recordemos que el periodo anterior de la Asamblea aprobamos la ley de prevención de drogas justamente, ratificando en primer lugar el tema de los consumidores como un tema de salud pública que no puede ser penalizado. En el Ecuador la misma Constitución no penaliza a los consumidores. Lo que dice es que el consumo al ser un problema de salud pública debe tener un tratamiento de rehabilitación garantizado por el Estado ecuatoriano y ahí me parece que tenemos un primer reto para la aplicación del gobierno. Pero ahí es un proyecto totalmente antagónico. El problema se presenta por la tabla de consumo mínimo la cual ha estimulado el microtráfico. Es una realidad. No, Alfredo, me parece que esa es una visión con mucho respeto, sumamente equivocada de lo que significa la tabla. Nosotros queremos hacer en esto una concientización también con la ciudadanía, con la gente, para saber que la existencia de la tabla además con los mínimos de portación que es lo que dice y está aplicado en los estándares nacionales como internacionales. Sin esa tabla o eliminando esa tabla lo que estaríamos haciendo es confundiendo consumidores con microtraficantes y poniendo en la cárcel tras la reja a muchísima gente que no necesita estar en la cárcel sino tener un adecuado sistema de rehabilitación como política pública. Esa propuesta de la eliminación de la tabla es totalmente antagónica a la lucha contra el tráfico microtráfico y hacia el tratamiento de los consumidores. Es que precisamente lo que propone el presidente es a usted un diálogo sobre eso. Por eso llama la atención que usted como secretaria ejecutiva del partido diga que hay dos grupos políticos que no pueden participar en ese diálogo. No, me parece que eso fue una mala interpretación y parte de algunos titulares de algunos medios de comunicación el sentido de que mi voz como secretaria ejecutiva del movimiento sea antagónica al llamado del diálogo. Nada más erróneo que eso. Hemos dicho que somos absolutamente partícipes de un proceso de diálogo que construya no que confunda, no que manipule, no que sea antagónica a la que el pueblo ecuatoriano votó el 2 de abril. Respecto a la propuesta de investigar los contratos de Odebrecht desde que llegó al Ecuador en 1987 y no concentrarse solamente en los sobornos comprobados que pagó a altos funcionarios de la Revolución Ciudadana cuyos nombres aún permanecen en el anonimato. Si anteriormente Odebrecht en 1990 puso la primera piedra del febre esborgismo con el proyecto del trasvase Daule Peripa ocurre que mientras usted fue presidenta de la Asamblea no se investigó esos 20 años previos de la partidocracia y Odebrecht se convirtió en el principal contratista de la Revolución Ciudadana en los sectores estratégicos. O sea, ¿por qué hubo esa inacción fiscalizadora de la Asamblea durante una década? Y no solo de la Asamblea sino del Consejo de Participación Ciudadana del Contralor, del Fiscal, etc. Bueno, cada una de las autoridades de control sabrá explicar su actuación. En la mía particular y mi calidad de expresidenta de la Asamblea Nacional además muy honrada de haberme convertido en la primera mujer presidenta de legislativo en este país decir que nuestra lucha contra la impunidad ha sido implacable desde el primer día que empezó el gobierno de Rafael Correa Delgado y de la Revolución Ciudadana cuando instauramos una serie de normativa en contra del enriquecimiento ilícito un código monetario y financiero y un código penal que tipifica como delito los delitos económicos y financieros y que más respaldo que lo obtenido en el último proceso electoral cuando el 55% de los votantes aprobó una consulta popular para luchar contra los paraísos fiscales donde en esas guaridas fiscales es donde se han transferido la mayor parte de las coimas y por lo que ha sido imposible para las autoridades de control identificar justamente esas transferencias ilícitas e ilegales que hicieron justamente las transnacionales a ciertos funcionarios públicos y nuestra lucha va a profundizarse lo que pasó en la semana pasada o este pasado domingo perdón, en la Asamblea Nacional fue justamente una censura al contralor, al excontralor por haber incumplido en sus funciones de control a los bienes y recursos del Estado generados desde el sector público pero aquí se aclarar primero, por un funcionario no podemos satanizar a todo el sector público habemos una nueva camada y una generación de servidores públicos que sabemos muy bien y claramente cuál es nuestro rol dentro del sector público segundo, el tema de la corrupción ha sido un tema que lo hemos combatido de manera permanente tanto Rafael Correa como Lenin Moreno en sus seis años de vicepresidente como el vicepresidente Jorge Lás han sido los que primero han denunciado ¿Dónde están los dineros que no se han revuerto? Los presos Los presos están El ex-concidado de los públicos que usted posesionó ha sido censurado en ausencia por haber faltado a su deber en los años que fue reelegido por concursos del Consejo de Participación Ciudadana ¿Esta censura entonces alcanza también a toda la función de transparencia y control que fue incapaz de detectar las redes de corrupción de Pedro Ecuador y Odebrecht? Funcionaron durante diez años Alfredo, me parece Alfredo, me parece que es absolutamente irresponsable con lo que se está mencionando me parece que en un proceso y en un país de derechos y bajo una normativa todos tienen el derecho a la defensa hasta que no se compruebe lo contrario y esos son los procesos de investigación tanto de la Asamblea Nacional como de la Fiscalía recordemos que ya en febrero del 2015 empezó toda una jornada de trabajo sobre el tema de la investigación de los paraísos fiscales fue la Comisión de Justicia que emitió un informe completo con la identificación de más de 60 funcionarios públicos involucrados en paraísos fiscales que fueron trasladados a los organismos de control y por esta trasladados los organismos de control fueron los que fueron también convocados por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea por otro lado ¿dónde están los presos Alfredo? los presos están en la cárcel los presos están en la cárcel denunciados por la Revolución Ciudadana denunciados por Jorge Glass que fue uno de los primeros que identificó justamente los temas de Petro Ecuador y gracias a eso Alex Bravo Alexei Mosquera el prófugo Carlos Pareja y Anuseli como Copaco que además recordemos histórico líder de lo social cristiano se encuentran fugados del país aquí estamos a diferencia de otros que han escapado de dar explicaciones no solo a la justicia sino a su pueblo están justamente desde Miami o desde otros puntos del mundo siendo cómplices de una derecha y de unos medios de comunicación manipuladores aquí estamos dando la clara y con nuestra lucha permanente contra la impunidad o sea la Comisión de Fiscalización se ha llamado Comisión de Archivo el Capaya afudó porque lo iban a formular cargos en tres semanas o sea le avisaron para que se vaya o sea eso es lo que pasa ese es el problema hay una selectividad en encontrar culpables en encontrar chismos expiatorios y desviar la atención entonces lo que se ve es un problema sistémico entonces una cirugía mayor contra la corrupción como la que propone el Dín Moreno necesita reformas legales o las leyes son suficientes o necesita una renovación total de la función de transparencia y control social insisto Alfredo hemos en diez años fortalecido la legislación una constitución que garantiza derechos y la lucha contra la impunidad la lucha contra la corrupción la revolución de la ética como uno de los principales fundamentos de la construcción de una nueva matriz cultural de una nueva actuación desde lo público y desde lo político y en ese sentido nuestra lucha va a seguir siendo impecable pero Alfredo me parece que usted está bastante sesgado frente a la información me parece que los hechos que lo he nombrado el día de hoy que han sido demostrados ante los medios de comunicación con absoluta transparencia las denuncias permanentes que lo ha hecho nuestras autoridades en este gobierno nunca antes en la historia del país se lo habían realizado que un presidente un vicepresidente usted parece que no conoce la historia del país Gabriela en la época de la partidocracia había mucha corrupción pero como participaban varios grupos entre ellos se denunciaban así que no es así como usted dice no Alfredo discúlpeme deme un solo nombre de un presidente o un vicepresidente en la historia de nuestro país que haya denunciado a sus propios funcionarios por actos de corrupción Febres Cordero por ejemplo Javier Neira cuando fue ministro de industria o sea no, no, no no se trata aquí de decir cualquier información Alfredo con mucho respeto a usted con mucho respeto a usted me parece que la ciudadanía merece siempre una información de altísima calidad y de ética esa es la lucha permanente y ventajosamente gracias a la existencia de una normativa de derechos de una ley de comunicación que permite contrarrestar contraponer de una nueva ciudadanía que ha madurado muchísimo en los últimos años y es mucho más difícil ser manipulados y yo creo que esa información que la recibimos de manera directa de parte de nuestras autoridades y de manera permanente es la principal muestra de un sector público y político al servicio de las grandes mayorías de nuestro país y aquí no vamos a ocultar nada y lo hemos dicho con absoluta claridad investigar a todos y en todo no solamente en los últimos años así que ese es el resultado no, me puede decir Alfredo ¿cuál es la lista? nosotros lo hemos dicho hay una lista de nombres que han sido denunciados por los partícipes confesos de la empresa Odebrecht que tienen que ser investigados y el fiscal general de la nación está sobre cada caso investigando cuál es la pertinencia de cada uno de esos nombres en los actos de corrupción veamos los resultados Gabriela parte de eso fue justamente el juicio político que se lo ejecutó el pasado domingo en la asamblea nacional como una censura al excontralor así que me parece que más allá de sesgos informativos la ciudadanía siempre va a merecer la información con veracidad lo más completa en el contexto necesario y por supuesto que en eso bienvenida sea toda acción de la ciudadanía también como principal veedor y fiscalizador dentro del país a seguir construyendo patria secretaria de Alianza País gracias por acompañarnos muchas gracias Alfredo gracias esa es la opinión de Gabriela Riva de Neira nos vamos a una pausa y al regresar conoceremos en cambio la de Eliseo Azuero asambleísta independiente y vamos a hablar sobre esto y también los juicios políticos y su importancia en la activación del control político sobre la administración del Estado que ha pasado realmente en los últimos 10 años lo analizamos al volver que dice usted en nuestra sintonía Eliseo Azuero asambleísta independiente integrante de la bancada de integración nacional bienvenido a contacto directo muchas gracias Estefania un saludo atento a todos los ecuatorianos buenos días sobre lo que estamos discutiendo el tema de fondo de todo lo que se ha visto también en los últimos días es que ha pasado con el control y la fiscalización para detectar todo esto a tiempo no cuando explotan los temas que se han investigado internacionalmente y no les queda más acá que sacar a la luz los casos de corrupción saber entonces donde hay que hacer esa cirugía urgente que es lo que tanto ha ofrecido el gobierno actual de Lenín Moreno o es que en verdad asambleísta los tiempos han cambiado y resulta que en 10 años pues no prosperó ningún ningún juicio político a un ministro de gobierno porque no se han dado casos de corrupción casos de corrupción existen por montones el tema es de que el rol de la asamblea de fiscalizar no se cumplió a cabalidad esta acumulación de poder en un solo partido político y en una sola persona ha provocado estos actos de corrupción que en este momento tienen a todos los ecuatorianos escandalizados mire usted es absolutamente claro lo que en la comparecencia o en el documento que presenta el señor ex contralor de la nación en su defensa sostiene por ejemplo que el Ecuador está inundado de corrupción y que este acto de fiscalización única y exclusivamente lo que pretende es un trofeo para acallar todo este proceso que se tiene que derivar posteriormente al investigar estos hechos de corrupción que como digo han escandalizado a los ecuatorianos no es la justicia ecuatoriana no es precisamente el congreso nacional el que ha develado estos actos de corrupción y esta trama de corrupción ha sido el gobierno de Brasil ha sido el gobierno de los Estados Unidos y se inició todo esto con la develación de los Panama Papers es decir si hay una gran mentira que los ecuatorianos en este momento no están dispuestos a tragársela bueno en relación a esto un propio asambleísta actual de Alianza País Augusto Espinosa se refería a esos temas por qué se conocen hoy ciertos casos de corrupción en referencia a lo que pasa ahora o lo que ocurría en el pasado escuchemos parte de eso es clarísimo si es que no se habrían filtrado los papeles de Panamá si es que no habrían existido delaciones en el Brasil si no habría pasado eso probablemente estos actos de corrupción habrían permanecido desconocidos para el Ecuador como sucedió durante décadas en el país más bien creo que hay que aprovechar este momento histórico insisto para corregir y que se investigue todo usted cree que es así un hecho asambleísta que si no era por los papeles de Panamá o las delaciones de Odebrecht aquí no se hubieran visto obligados a actuar o acoger a unos cuantos involucrados en los casos de corrupción como ocurría en el pasado dice el asambleísta el pasado está demasiado distante después de 10 años de acumulación de poder de atropellos de confrontación no nos van a venir a enseñar de que el pasado era mejor que el presente yo creo que es exactamente a lo contrario a confesión de parte relevo de prueba es absolutamente claro que lo que acaba de sostener el asambleísta Espinosa contraviene muy claramente lo que ha dicho respetuosamente lo digo la anterior panelista Ahora en el escrito de comparecencia hablando sobre los juicios políticos en el escrito de comparecencia del excontralor Carlos Pollitt él decía específicamente y lo citamos textual allí que la intención de este juicio en su contra es distraer la atención del juicio al vicepresidente y contar con un chivo expiatorio desviar la atención de la descomunal dice él carga de corrupción en la que el país se encuentra inmerso y entonces le pregunto ahora que la asamblea aprobó por unanimidad con 132 votos esta moción de censura al excontralor ¿se están prestando ustedes también para el show que dice el excontralor o cuál es el fin? nosotros somos minoría en el congreso todavía más sin embargo los 16 millones de ecuatorianos por lo menos más del 50% está expectante del nuevo rol de la asamblea ese rol fiscalizador que lo hemos recuperado con tenacidad con determinación es decir si ya el excontralor manifiesta que él es solo un chivo expiatorio en esta profunda corrupción en la que se encuentra el estado ecuatoriano definitivamente tiene que contarnos todo aquello que conoce y él sabe muy bien porque de alguna manera fue beneficiado por tres oportunidades del presente del anterior gobierno para ser elegido como el contralor que debía cuidar los recursos de los ecuatorianos es clarísimo y evidente por ejemplo en el proceso de fiscalización algunas intervenciones en donde se hablaba de que hay gente que ha traicionado la revolución ciudadana es más permanentemente hicieron notar de que el contralor de la nación pertenecía a ese grupo que estableció un rol en materia política a lo largo de estos últimos años y que ha sido traicionada en todo caso la revolución ciudadana es me parece a mí que los ecuatorianos ya no estamos como para ser engañados como lamentablemente ha acontecido lo que si es cierto es de que la comisión o perdón el consejo de participación ciudadana que le dio puntuaciones elevadas con reglamentos artificiosos hechos para favorecer a determinadas personas como que en el ecuador solo existieran personas valiosas en un solo partido político bueno pero también dice el ex contralor que todos sabemos que la decisión ya está tomada dice él que igual que en la comparecencia del señor Glass que se encontraba absuelto de antemano Carlos Pollitt será censurado y bueno en efecto después fue censurado y entonces si no es por distraer la atención ¿cuáles son las causales que usted comparte caben para censurar por ejemplo al ex contralor las omisiones del contralor en el ejercicio de sus funciones? las mismas que ellos sostienen para procesar en el juicio político al ex contralor Pollitt el incumplimiento de funciones el artículo 233 de la constitución vigente dice que ningún funcionario está exento de responsabilidades cuando se le ha encargado el rol de controlar organizar y manejar algún espacio de poder con recursos del estado ecuatoriano asimismo si se habla del 129 en su numeral segundo en donde se establece la figura no se le dice al señor vicepresidente de que él está en el juicio político procesado por temas de orden penal es precisamente la responsabilidad política de administrar unos recursos y un sector estratégico que le fue delegado por el presidente de la República le pregunto asambleísta brevemente para terminar es toda la función de transparencia entonces que necesita un cambio porque han cuestionado ustedes el consejo de participación ciudadana que fue quien eligió ustedes también votaron usted en el 2007 votó a favor de la terna en la que ponía el contralor pero en los últimos años fue el consejo de participación quien eligió y posesionó esta asamblea con mayoría de alianza país al contralor que pasa con todo el ejercicio y la función de transparencia el consejo de participación sobre esta cirugía mayor de la cual finalmente hay que hablar el consejo de participación está secuestrado por gente que pertenece a un solo partido político es más como ustedes podrán evidenciar existen personas vinculadas familiarmente como vocales del consejo de participación ciudadana a algunos asambleístas y algunas personalidades de alianza país respecto de lo que inicialmente manifestó usted en efecto con su gestión a la constitución del año 98 el congreso debía establecer una terna una terna para que no sea el ejecutivo el que coloque a cuidar los dineros de los ecuatorianos como ahora acontece cambiando invirtiendo las cosas y no fui yo el que escogió al señor polit fue el señor correa y hay que preguntarle que tipo de compromisos existieron porque luego nos tenemos que acordar que hubieron los votos para aprobar la famosa consulta popular que hoy trajo como consecuencia este ecuador que hoy tenemos eliseo azuero es asambleísta independiente hoy en contacto directo gracias por habernos acompañado muy amable a usted 7 con 32 una pausa y al regresar en nuestros estudios mauricio pozo consultor económico y ex candidato a vicepresidente de la república quédese en nuestra sintonía luego de dos años de manejo económico que el presidente anterior llamaba creativo manteniendo la liquidez del estado protagonista con endeudamiento agresivo el presidente Lenín Moreno está próximo a presentar su proforma presupuestaria y el plan cuatrianual de su gobierno ha ofrecido escuchar a todos los sectores en el consejo consultivo productivo y tributario mauricio pozo consultor económico y ex candidato a vicepresidente por el PSC buenos días bienvenido contacto directo buenos días Alfredo un gusto estar aquí con ustedes el nuevo gobierno que no está premiado por ganar elecciones como la anterior ni por la falta de tiempo tiene la oportunidad de calibrar un programa económico que dé un giro a la situación o ya es demasiado tarde bueno todavía estamos a tiempo las señales del presidente iniciales han sido adecuadas han sido positivas ha dicho que va a sostener la dolarización que no va a haber monedas paralelas que hay que reducir el gasto público es decir ha ido con mensajes correctos pero obviamente hay que ver las acciones el país está esperando que ya se tomen decisiones creo que hay varias formas de abordar este tema todavía creo que hay tiempo pero también no creo que deban demorarse mucho porque si se demoran mucho el país no va a ver en el anterior gobierno responsable del problema sino le va a inculcar al actual gobierno cualquier situación que se vaya a presentar los grandes problemas de economía están a la vista no hay que descubrirlos sobre el rol del estado en la economía y el déficit fiscal revertir esta situación causaría que el nuevo gobierno sacrifique sus promesas de campaña como el plan todo una vida o es posible que en un plan de ajuste económico con un programa diferente entren proyectos como los que ofreció el presidente en su campaña no hay una contradicción entre ordenar la economía y atender los programas sociales que el mismo presidente anunció en campaña aquí lo que se trata es ver cuál es la realidad actual el país está afrontando todavía un proceso recesivo el país tiene múltiples problemas porque no tiene ahorros ha deteriorado su imagen internacional ha perdido institucionalidad entre otros problemas y eso si es reversible pero se requiere que se tomen decisiones y esas decisiones van por el lado de emprender un programa de ordenamiento fiscal gradual pero constante precisamente para precautelar las promesas de campaña electoral en el ámbito social que hizo el presidente el que el estado tenga una participación del 40% del PIB en términos de gasto eso es excesivo en cualquier parte del mundo tiene que armarse un programa para que eso se vaya reduciendo en el tiempo y alcance los niveles históricos que algún rato tuvo el país entre el 2000 y 2006 esa participación fue más o menos del 20% estamos hablando ahora del 40% el tema fiscal tiene un problema presupuestario también están por enviarla por forma ahí debería verse por ejemplo que no vaya a crecer el presupuesto en una distancia mayor a lo que se espera crezca la economía tendrían que congelar el gasto en varios rubros tendría que plantear un esquema distinto para el tema de la deuda y para eso tiene que bajar el riesgo y buscar apoyo internacional pero esas son decisiones que tiene que abordar el gobierno como digo precisamente para precautelar el gasto social del presupuesto un programa económico del gobierno que cuente con el aval del Fondo Monetario Internacional y el respaldo de la banca multilateral de desarrollo se considera necesario en el contexto internacional para replantear la estructura de la deuda las experiencias con el FMI traen malos recuerdos al pueblo ecuatoriano usted como ministro de finanzas del presidente Lúcio Gutiérrez negoció el último acuerdo con el FMI en el 2003 al inicio de la dolarización las condiciones actuales de negociación con el Fondo Monetario han cambiado y si han cambiado en qué sentido lo peor que uno puede hacer en la economía Alfredo es clonar las decisiones económicas el país del 2003 es distinto al país del 2017 el 2003 el país tenía un crecimiento económico pequeño pero lo tenía pero una deuda en decrecimiento ahora estamos con una deuda en ascenso agresivo y un país en recesión entonces no es correcto decir que porque en el pasado por ejemplo se tuvieron que hacer ajustes en combustibles ahora se lo va a hacer eso ahora no es el tema ahora el tema es que hay que reordenar el manejo fiscal reducir el tamaño del Estado y del gasto público y buscar fuentes de financiamiento más baratas y para eso ¿qué se requiere hacer? se requiere bajar el riesgo que se llama el riesgo país ¿y cómo se baja el riesgo país? con un programa económico creíble técnicamente hecho pero con aval y con respaldo internacional ¿eso qué significa? tener una suerte de vocero internacional que diga el programa del Ecuador si tiene viabilidad esa por ejemplo es la única manera de acercarse donde los acreedores y decirles señores esta deuda cara yo necesito cambiar por deuda barata porque en esas condiciones no voy a poder cumplir y afuera le van a creer a uno siempre y cuando tenga ese respaldo esa es de alguna manera una de las ventajas de buscar un acuerdo internacional y la otra es que el financiamiento que se puede obtener obviamente es mucho más barato de lo que el país ha venido endeudándose sea a través de emisión de bonos en el mercado de afuera o sea a través de operaciones de preventas petroleras como es el caso de las operaciones con China la dolarización la dolarización tiene ventajas del pueblo ecuatoriano con 12 de sobra cambios al régimen tributario se han indicado como urgentes para aprovechar mejor la dolarización y mejorar la competitividad ¿qué cambios sugiere al régimen tributario? como hemos venido con más de 20 cambios tributarios de los últimos 10 años el país requiere una sola reforma iniciando el actual gobierno que incluye algunas decisiones como la eliminación del impuesto a la salida de divisas tiene que eliminar el anticipo del impuesto a la renta tiene que hacer una reducción selectiva de aranceles tiene que votar al tarro de la basura el tema de la ley de plusvalía y de herencias y de esta manera darle oxígeno al sector privado para que el sector privado le ayude al gobierno a que los impactos del ordenamiento de la economía no sean mayores es decir que pueda haber una ruta de recuperación del empleo y que la capacidad económica del país empiece a dar resultados si el sector privado no tiene ese apoyo no tiene esa suerte de oxígeno y sobre todo no tiene esas reglas claras que esté esperando escuchar y sobre todo ver que toman las decisiones no va a poder invertir y el país no va a poder salir del proceso recesivo en que se encuentra Mauricio Pozo gracias por su participación en contacto directo muchas gracias y concluimos así esta emisión como siempre agradeciéndoles a ustedes su confianza y sintonía y nos volvemos a encontrar mañana Alfredo mañana continuamos radiando la desinformación en contacto directo buenos días y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video